Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que anuncian el regreso de la Academia, estos son todos los detalles. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. La espera terminó para los fans de uno de los programas televisivos más vistos en México. TV Azteca informó que su popular reality show musical, La Academia, regresará con nuevos episodios en los próximos días del 2024. Recordemos que este programa ha sido una plataforma de lanzamiento para muchos talentos mexicanos, y con esta nueva edición, nuevas personas regresarán en busca de su sueño para poder convertirse en todas unas estrellas de la música. Hasta el momento no se sabe con exactitud sobre quiénes conformarán el panel de jueces, pero se especula que serían López Gavito, Lola Cortés y Horacio Villalobos. En cuanto a la conductora, se rumora que sería Ingrid Coronado, pero hasta el momento no hay nada confirmado. El vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinasada, es quien ha estado revelando los detalles sobre esta nueva edición de La Academia. Entre ellos, mencionó que el reality llegará con un formato de 24-7, repitiendo la exitosa fórmula de la primera generación. Además, dijo que se tratará de una transmisión multiplataforma, vía streaming o por medio de TikTok, tal y como lo hicieron con La Academia 20 años. Pero, ¿cuándo inician los castings? En esta ocasión, el director Héctor Martínez reveló más información durante su visita al programa Ventaneando. Ahí dio a conocer que el casting de La Academia dará inicios a mediados del mes de abril. En los castings se esperarán participantes con una edad entre 18 y 29 años. Sin embargo, no se especificaron fechas y tampoco se reveló cuándo dará inicios del reality show de TV Azteca. Pero todo para eso indicar que la nueva temporada de La Academia llegará a las pantallas de Azteca 1 en julio próximo. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.